Hola familia Arte en Casa, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa y por supuesto acompañándolos a ustedes con excelentes cosas. Entonces venimos manejando lo último que está en manualidades, lo que se está imponiendo, lo que está de moda y retomando por supuesto algunas técnicas y enseñándole otras que están definitivamente en novedad en este momento aquí en Colombia y en todos los países donde nos ven, donde tenemos una excelente sintonía. Hoy tengo una invitada muy especial y quiero darle la bienvenida a nuestro tallerista Rosita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, muy contenta nuevamente de compartir aquí con todos ustedes. Además porque hoy venimos con una clase bien interesante y muy bonita para un resultado final espectacular, digo yo. Bueno, sí, la verdad ha sido un trabajo paso a paso para que todos en su casa estén ahí prendiditos, prendiditos, prendiditos y vayan a buscar todas esas tareas anteriores porque hoy vamos a tener el mejor de los resultados. Eso sí es verdad, dicen que todo con paciencia para el mejor resultado, ¿no? Todo a su debido tiempo. Sí, eso sí es verdad. Bueno, familia, pues yo los invito para que ustedes y nosotros nos conectemos desde ya y vayamos a ver los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy. Pistola de silicona, foamy texturizado, acrílicos, cuadro terminado, tronco terminado. ¡Gracias! 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 Pistola de silicona! Pistola de silicona, porque esta nos va a dejar una mejor terminación, va a ser para la parte ya del montaje total. En el cuadro siempre lo vamos a trabajar con pistola, ya que es un material que se va a adherir totalmente a la pintura base y nos va a dejar una durabilidad del proyecto mucho más larga. Perfecto, profe. Entonces, aquí ya tenemos algunas piezas pegadas, pero vamos a ver otras para que ustedes estén muy pendientes de cómo se va a hacer este ensamblaje. Bueno, primero, este que tenemos acá no es de muchas piezas, solamente tenemos una estructura total del cuerpo, la parte de la cola, sus dos paticas y ya nos vamos al ala. El ala la trabajamos con la parte superior y vamos a trabajar alitas que ya hemos trabajado directamente. Y nos vamos a ir ubicando. Cuando ya tenemos pegada la cola, vamos a empezar a ubicar el ala. Entonces, miramos que quede montada, que no se nos vaya a quedar ningún lado por fuera. Esto es bien importante y muchas veces se los hemos recordado a todos ustedes que primero debemos mirar en qué lugar vamos a ubicar la pieza para que no vayamos de pronto a cometer algún tipo de error cuando la vayamos a pegar. Exacto. Ubico total y me voy a ir por todo el bordecito tomando nuestra silicona y vamos trabajando tramos muy pequeños. Y vamos pegando. Aquí hay que tener también un poco de cuidado cuando estamos generando la presión para que no se nos vaya a generar un exceso en los bordes y se nos vaya a salir la silicona. Ahora, cuando se nos sale la silicona, ¿qué hacemos? Voy a sacarla aquí un poquito. Digamos acá. Saqué aquí, compresión, saqué un poquito de silicona. Si a nosotros nos pasa eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No la vamos a tocar inmediatamente para evitar que nos quememos, pero ya cuando haya enfriado un poquito, simplemente como si fuera el pegante de contacto, vamos a limpiarla. Y ya queda. Totalmente limpia. Quitamos los hilos y no necesitamos nada más. Ahí ya va. Tomando su forma, aparte, porque de verdad que va a quedar muy bonito el proyecto que estamos realizando el día de hoy, con diferentes colores, diferentes técnicas. Y ha sido algo que hemos venido haciendo paso a paso. Sí, realmente ha sido un proyecto que lo hemos venido trabajando uno a uno, paso a paso, y la idea es que todos ustedes allá en casa puedan tener también un proyecto de esta calidad y que ustedes puedan hacerlo directamente allá en casa. Aquí, igualmente, si ustedes tienen alguna duda de los moldes o algo así, o de pronto de cómo ir ubicando la figura, pues ustedes pueden buscar una figura de acuerdo a la que estén trabajando en internet y se pueden ir guiando para poder hacer ubicación de las piezas y poder ponerle detallitos, ¿no? Sí, siempre son piezas que tenemos que tener muy claras en el momento del montaje. Cuando nosotros trabajamos el ala, más que todo cuando estamos trabajando el ala, tenemos que tener en cuenta que el plumaje del ala siempre termina en punta. Entonces, si nosotros, yo puedo jugar con más plumitas, escondiéndolas una detrás de otra, pero buscando que la punta me quede muy bien marcada. En este caso, voy a poner una aquí debajo. Trabajo este lado y voy a trabajar el pegue total. De aquí vamos a generar un poquito de presión para que se vaya enfriando la silicona y vaya creando la adherencia al fondo. Exacto, y que tenemos que ir mirando, de acuerdo, si se nos sale, limpiar inmediatamente. Me encanta cómo está quedando el color, profe. O sea, la figura en sí es hermosa. Sí, realmente, y es una figura muy sencilla. Realmente, esto es una de las figuras que de pronto, por lo grande, se ve complicado, pero es una de las figuras más sencillas para trabajar porque se presta, porque no tenemos tantos colores ni tenemos que trabajar tantos matices para que nosotros podamos terminar este proyecto. Aquí más es lo que tienes como el tiempo por la cantidad de detalles que lleva. Más el detalle y la textura que hay que hacerle. Es más la textura que tenemos que hacerle. Entonces, ya cuando lo tenemos nosotros así, antes de irnos al montaje total en el cuadro, lo que vamos a hacer es empezar a revisar parte por parte, que no me vaya a quedar ninguna parte, alguna alita por ahí. Suelta, 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 que en el momento que nosotros vayamos a poner ya todo en el cuadro, se nos vaya a quedar no tanto. Entonces, esta parte las vamos a ir asegurando. Perfecto. Mira, aquí va que ando, profe, si de pronto podemos mirar esto, me gustaría que lo que acabamos de hacer, profe, si podemos mirar un poquito el respaldo de la pieza y también el derecho para que nuestros televidentes tengan un poquito de más claro cómo fue que hicimos el ensamble de nuestras piezas y cómo se ve por cada lado. Bueno, aquí nosotros como vamos pegando el ala, nosotros montamos la primera estructura y la montamos por fuera y la dejamos aparte. El cuerpo completo van las patas que van por detrás, porque el cuerpo siempre está encima de sus patas, y la cola que va por debajo. Entonces, esta parte de las últimas, de las últimas plumas que tenemos en nuestro búho, son las que se ponen para finalizar proyecto. Y así nos vamos mirando qué es lo que va debajo y qué es lo que va encima de nuestro animalito. Lo que siempre les digo, revisen muy bien, porque en el momento que yo vaya a hacer montaje, si hay algún huequito, por ahí se pueden filtrar aires y se pueden filtrar cositas, que más adelante sí van a hacer que el proyecto se pueda despegar. Entonces, muy pendientes, profe, nos vamos a ir preparando para irnos a una pausa, porque ya venimos con el montaje de todo nuestro cuadro, para que ustedes puedan ver cómo finaliza nuestro proyecto. Entonces, profe, pues aquí nos quedamos haciendo nuestra revisión, aplicando nuestra silicona con muchísimo cuidado, para que ustedes estén muy pendientes. Nosotros nos vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos con la parte final de nuestro cuadro, realismo con diferentes técnicas. Ya regresamos. Regresamos a nuestro segundo segmento y ya venimos con todo el montaje de nuestro cuadro, la parte final que estamos trabajando el día de hoy. Recordamos, un cuadro con realismo, con diferentes texturas y con muchísima gama de color, porque nos va a quedar espectacular, profe. Entonces, ¿aquí con qué vamos? Ya tenemos completamente ya terminado nuestro búho, ya lo tenemos ya asegurado, ya lo hemos revisado completo, que no nos vaya a quedar nada por ahí despegado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar ya la parte del montaje. Voy a retirar el búho y vamos a trabajar la parte del cuadro. ¡Ay, por fin, profe, me ayuda! Bueno, ya cuando tenemos nosotros aquí el cuadro montado, ¿qué es con lo primero que vamos a hacer? Vamos a ubicar la figura donde nos va a quedar. En alguno de los programas hablábamos de qué distancia era la que íbamos a tomar. De acuerdo a la figura que nosotros tenemos que hacer, ahí es donde nosotros vamos a hacer las mediciones. Entonces, en este caso, yo voy a mirar que el cielo no se vaya a tapar totalmente, que el búho me quede centrado y que todas las piezas y todas las partes que nosotros hayamos pintado, todo se vea. Es que se vean los arbustos, que se vea el tronco, que se vea... Pero que el protagonismo lo tiene central el búho. El búho. El búho. Hay algo que yo quiero preguntar, profe, y es que yo estoy viendo aquí un acabado súper brillante en las pinturas. ¿Ya está la cara o es la calidad de la pintura? No, es la calidad de la pintura. Lo que yo te decía, el acabado de esta pintura es un acabado brillante porque tiene una terminación como plástica, que eso es lo que nos va a dar a nosotros este tipo de brillo que tenemos acá. O sea, nosotros lo podemos dejar así, podemos limpiar, podemos trabajarlo perfectamente encima para limpiar el polvo y no va a pasar nada. Pero nosotros normalmente aconsejamos que este tipo de proyectos siempre estén lacados. Entonces, ya lo tenemos ubicado. Vamos a correr nuestro búho y le voy a aplicar silicona a nuestra pieza que este va a simular el tronco. Profe, recordemos rápidamente cómo fue la elaboración de este tronco. Bueno, en este recordamos que es helicopor, lo vamos a texturizar ayudándonos de una vela o de la pistola de calor. Después lo vamos a pintar en acrílico negro y lo vamos a hacer, vamos a hacerle la terminación. La vamos a trabajar con las pinturas que hemos limpiado cuando estamos trabajando el fondo, el tronco que está pintado en nuestro cuadro. Cuando ya lo tenemos así, vamos a empezar siempre de pies a cabeza. Entonces, tomamos borde. Aquí, profe, la aplicación de la silicona va primero en la parte de abajo o rápidamente en todo el... No, solamente en la parte de abajo. Por partes vamos a ir pegando. Exacto. Entonces, tomo, ubico las garritas de mi búho y empiezo a pegar. Este búho tiene un poquito de técnica de termoformado para darle la sensación de movimiento, ¿no? Sí, algo de movimiento, más no la vamos a trabajar completo en termoformado. Ya nada más así, profe, se ve espectacular. Yo me imagino ya porque en este caso, bueno, que estamos terminando el montaje, pero al momento de ponerle el marco, o sea, ese sería el acabado, el último, ¿no? Que es mandarlo a enmarcar. Lo mandamos y ya la enmarcación de acuerdo a lo que nosotros queramos poner y que haga juego ya con nuestras casas y donde nosotros lo vayamos a ubicar. Se ve espectacular, profe. Divino se ve. Y acá, para finalizar, metemos un poquito la pistola, la boca de la pistola, y vamos a ir haciendo presión. En este caso, todo lo estamos trabajando con silicona caliente. Totalmente. Este es madera MDF, el fondo, madera MDF, y para los sacados de las pinturas de los árboles del cielo, utilizamos diferentes tipos de técnicas. Exacto. Ahora. He aprendido. Muy bien. O sea, se nota que... He asistido a las clases. Sí, estuviste en clase. Vamos ahora trabajando todo el borde. Muy bien. Vamos a ir limpiando. Cuando esto nos ocurre, simplemente vamos limpiando rápidamente. Sí, no cuando esté completamente, o sea, tenemos que dejarla enfriar un poquito para que no nos vaya a quedar... No nos vaya a quedar grumos y pueda levantar el material. Esto es por todo el borde donde estamos haciendo la aplicación de la silicona, profe, pero me gustaría que mientras vamos terminando el pegado de nuestro grudo, recordáramos un poco toda la técnica que utilizamos para la elaboración de este cuadro. Bueno, para este cuadro, nosotros utilizamos primero, hemos trabajado todo, lo hemos trabajado con acrílico profesional, la parte, empezamos con la parte del fondo, trabajamos un fondo con azul y hemos terminado trabajando con agua marina, bajándolo hasta el blanco. Para los arbustos, trabajamos verde esmeralda, verde biche y blanco, trabajando la parte de estas maticas. En este caso, en la parte de abajo de los matorrales, utilizamos caramelo, naranja, amarillo y blanco. Para el tronco, trabajamos café, verde esmeralda y trabajamos blanco en los fondos, haciendo la parte de la sombra. Para la parte del plumaje, entonces hemos, toda la parte del plumaje lo hemos texturizado primero, después de estar totalmente texturizado, vamos a trabajar la parte de la sombra, trabajando en este caso, trabajamos un fondo de color natural, aplicamos una pintura color caramelo, en base total y limpiamos. Y luego, en brocha seca, de la misma forma como trabajamos el cuadro y hemos trabajado todas las bases, con la punta del pincel, hemos hecho las luces y las sombras de nuestro cuadro. Y ya por último, hacemos de esta forma el montaje, buscando que no nos vaya, lo mismo, buscando que no nos vaya a quedar ningún espacio abierto, por el tema del aire. Del aire. Y aquí, también para darle los acabados, tanto de las plumas, como del cuerpo y de las paticas, se utilizó pirograbador. Pirografo. Entonces, muy diferente a pirograbador, ¿no? Sí. Pirografo. Un tantico, un tantico diferente. Profe, y en caso de que no tengamos este elemento en casa, ¿lo podemos reemplazar por qué? Por el cautín. Por el cautín. Por el cautín y no hay ningún problema, porque nos va a dar la misma apariencia en este caso. Bueno, aquí ya entonces ya estamos terminando, aquí ya terminamos el montaje, profe. Sí. Pero, ¿qué nos queda? ¿Nos quedaría qué sería? ¿El marco y la lacada? Ya nos quedaría lacarlo. En este caso, ¿yo qué les aconsejo? Yo aconsejo lacar en una laca mate, porque la laca mate, esto no nos va a ocupar la pintura que nosotros tenemos. Si yo le pongo a este cuadro laca brillante, el búho como tal me va a brillar. Entonces, la parte de animales no brilla. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, que los animales no brillan, entonces no le podemos aplicar laca brillante. Pero le podemos poner o trabajar, tapar el búho y lacar brillante el resto y después lacar con lacama mate el búho. O lo podemos hacer de otra manera, que sería la correcta, es lacar primero todo el fondo, si lo vamos a querer brillante, lo trabajamos todo en laca brillante, el búho lo lacamos por aparte en laca mate y hacemos de últimas el montaje ya con todas las piezas lacadas. Bueno, eso es algo muy importante, tener las diferentes opciones de cómo podemos hacer el montaje. Sí, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si está lacado y se nos sale la silicona, sí va a levantar la pintura completa. Porque la laca es una capa plástica y esa capa lo que va a hacer es levantarse con el calor. Entonces, sí, no podemos hacer lo que hicimos ahorita. Ahorita de limpiar hay que tener muchísimo cuidado. El cuadro del gallo que también ya lo tenemos totalmente terminado, ese está todo con lacama mate. Ese está todo con lacama mate. Y solo le faltaría ese al igual que este, el marco, la enmarcación y queda completamente terminado. Sí, profesor, yo quiero que levantemos un poquito de este para que nuestros televidentes puedan ver lo hermoso, lo hermoso que quedó. Miren cómo que quedó. Aquí vamos a quitar un poquito. Miren, bien bonito y se ve muy, muy real. Esto, por ejemplo, profe, para una sala, para una finca, se veía espectacular. Muy, muy bonito. Y también de acuerdo, también hay personas que son coleccionistas de este tipo de animales. Entonces, sí, es hasta un obsequio muy bonito. Claro que sí, algo bastante lindo. Profe, sí, algunas de nuestras televidentes, las personas que se conectaron el día de hoy y durante todo este proceso con nosotros, la quieren contactar para despejar las dudas, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, me pueden llamar al celular 310-814-8585, me pueden también escribir en la fanpage Arte y Diseño Fomi o en el Facebook Rosa Isabel García. Tienen que aprovechar, ya saben, esperamos que durante este programa se hayan tomado su foto selfie, porque vienen muchísimas cosas. Igualmente, pues, más adelante también en nuestro fanpage Arte en Casa vamos a estar compartiendo de pronto algunos de los moldes para que a ustedes les quede un poco más fácil trabajar estos proyectos en cada uno de sus hogares. Así que muy, pero muy pendientes. Estas son las dos opciones en las que podemos trabajar los animales y la gama de colores, ¿no? Exacto, son más opciones, pero pues, en este caso quisimos despejar como los más comunes, los que más rotación tienen. Entonces, de acuerdo a esto, ya pueden ustedes volar la imaginación. Las técnicas que hemos aplicado sirven tanto para ese como para este. Entonces, tenemos que tener claro a lo que nosotros la vamos a tomar y poner a rodar esa imaginación en casa. Claro que sí, profe Rosita. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente es un proyecto muy bonito y me encanta porque pudimos aprender el paso a paso y yo sé que hay muchas de nuestras televidentes que en casa lo van a realizar. Sí, entonces esperamos ver fotos, fotos, muchas fotos para que nosotros podamos saber que esto que nosotros estamos acá de verdad está llegando allá a sus casas. Bueno, a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden visitar nuestro fanpage, allí van a encontrar la galería fotográfica, van a poder participar por diferentes cosas. También van a encontrar los videos, dejar sus comentarios, contarnos qué tal le parecieron nuestros programas, qué tal les pareció este proyecto. Por supuesto, también nos dicen qué más les gustaría ver aquí en nuestro programa, qué otro tipo de materiales, qué otro tipo de proyectos y nosotros con muchísimo gusto estaremos conectados con todos ustedes. invitados también para que participen a través de nuestro correo electrónico, lo mejor de arte en casa, arroba gmail.com. Para mí fue un placer haberlos acompañado el día de hoy. Nos vemos en una próxima cita aquí en Arte en Casa, su casa. Hasta pronto. Chao. Chau. 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 Chau.